¿De dónde yo soy? ¿De dónde yo soy? ¡Llegó la reta de esta desabona! 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 a la caraca que le ayudo, el tapa del mango, en tarima, en sabana grande, me voy ya, yo sigo sofocando, y tan claro mi pana con el llamaquito, en vivo yo no soy un enanito, yo no soy de mi nieto, yo no soy de Rubén Pe, en tarima, ahí en la calle, estoy amigo, mi pana que llevo el maratata, en vivo, de sabana grande, me voy ya, ¿dónde están las mujeres solteras? El templo es un catu, en la espera, ¿dónde está la bulla del corrigo y el tigreaje? Díganlo para donde sigo, salió a la cara, oye palco, el cíntico, abril castillo, el amore, oye palco, y mi pana de sabana, dálele, salió a la cara, ¡Vamos! No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estudió mucho. Oigan, dio molestia a tu padre, que tú vas a llegar bien lejos, si tú tienes pasaje. Muy bien. Tirense de todo, matense de todo, que yo tengo todo, que yo tengo todo, que yo tengo todo y se me quita con un bronco, ¿quién? Tate tranquilo, marito, te toco el coche. Cuando yo canto, la gente sabana lo goza, señor Lucafri, en vivo en la tarima retosa, tú estás claro que improviso como quieras, hago mover la cintura y la cadera de las mujeres que son solteras. Las que están casadas, los tigres no los dejan bailando, ¿porque creen que el bajano que está al lado se la va a robar? Eso no es así, yo voy a improvisar, porque tú estás claro que en el campo yo soy el papá. Nos vemos.